¿Conocéis algo sobre las aratingas? Pues vamos a hablar de las cotorritas del sol. Bueno chicos, pues os voy a comentar de las características de la aratinga del sol. La aratinga del sol también es muy conocida como cotorrita del sol. Son unas mascotas muy frecuentes en vuestras casas porque la verdad que tienen muy buen carácter y se han colado como mascota en un montón de hogares ya de España, y no solo de España sino de Europa y de otros países. Originariamente habitan en modo salvaje en Brasil y Guyana. Esto es que necesitan estos climas tropicales y soleados con muchísima humedad porque son originarias de selvas, básicamente habitan en los límites de selvas forestales. Vamos a empezar con sus características. Pues desde la cabeza y hasta la punta de la cola miden aproximadamente entre 25 y 30 centímetros. No hay dimorfismo sexual entre el macho y la hembra, pero sí que quizás como característica del macho es un poquito más cabezón, tiene la cabeza y el pico un poquito más grande que la hembra, pero ya os digo que en principio es una especie que como casi todos los loros hay que sexar porque no hay dimorfismo sexual entre machos y hembras. Si hay dimorfismo entre pollos y adultos. Aquí veis un pájaro que llamamos entremudado. Cuando son pollitos nacen con todas las alas verdes. Os invito a que busquéis el vídeo de la Aratinga Gendaya, porque la Aratinga Gendaya es una prima hermana de la Aratinga del Sol y el nombre científico de esta en concreto es Aratinga Solstitialis y ambas nacen muy muy parecidas. Es muy difícil distinguir una Aratinga Gendaya y una Aratinga Solstitialis cuando son pequeñas porque nacen ambos pollos muy similares. Lo que pasa es que la Aratinga Gendaya se queda en su forma de pollo toda la vida y la Aratinga del Sol va cambiando las tonalidades. Y como podéis ver, este verde con el que nace lo va perdiendo y se va transformando más en un amarillo limón súper intenso. De hecho, el color a mí me encanta. Ahora veis el color de pollo, que es una estrategia de la naturaleza, yo creo, para no llamar demasiado la atención porque sí que es verdad que cuando ya son adultas huyen bastante bien, pero de pollos el vuelo es más torpe. Entonces, si son muy llamativas, podrían ser depredadas fácilmente. Pues aquí veis, como os digo, su plumaje entremudado. Esta os la he querido traer porque es justo como las vemos cuando tienen en torno a seis meses hasta un año de vida en el que van perdiendo esas plumas verdes y van cambiándolas por estas otras plumitas amarillas. Bueno, pues hablando un poco de las características sociales, un poco del comportamiento del pájaro, os diré que son loros súper activos y súper juguetones. Bueno, no paran, vuelan un montón y es muy típico, lo que hacemos mucho es tenerlas en voladeras grandes, porque es muy curioso ver cómo se comportan. A ver acá. Bueno, es muy curioso ver cómo se comportan en grupo, porque son muy sociales. Es verdad que dentro del periodo de cría, los machos sobre todo son un poco territoriales y celosos, pero son aves que suelen ir en grandes bandadas. Entonces, con otras aratingas no hay ningún problema, con aves de su propio género, incluso también en grandes voladeras pueden convivir bien con otros amazonas y con otras aves que también son de selva, igual que ellas. Bueno, son muy juguetones. En casa, como os he dicho antes al principio, es una de las mascotas que más podéis encontrar en casa porque son muy buenas para los niños. Tiene un tamaño ideal, son súper manejables, tienen pico pequeño, son poco destrozones, como os digo, muy juguetones, muy payasetes, muy activos. Pero os tengo que sacar la contra, la pega, y es que hay que tener mucho cuidado con las vocalizaciones. Hay que educarles bien desde pequeños, porque sí que puede ser un animal un poco ruidoso o excesivamente ruidoso para el poco tamaño que tiene. Esto se controla bien, se les educa perfectamente, se les puede enseñar a que no vocalicen, y un buen truco es tenerlas en compañía, es tener varias aratingas juntas, porque ellas normalmente vocalizan cuando llaman a otro, cuando quieren llamar a otro. Es muy típico que vocalicen cuando se quedan solas en casa, porque hacen grupo con nosotros, con el ser humano, y esto pasa mucho a la gente que los tiene, que de repente el loro te oye llegar o oye que te vas y empieza a llamarte, ¿no? Y hace una vocalización, el cua, cua, y es muy típico que cuando hay varias aratingas y separas una de la otra, empiezan a llamarse en la distancia. Es un mecanismo que tienen para poderse comunicar y encontrarse en la selva. Ellas viven en selvas súper densas y para poderse encontrar la una a la otra, entonces se llaman y poder reunirse en grupo, ¿no? Entonces, cada una tiene, aunque a nosotros nos parece que la vocalización es exactamente la misma, pues no, no es, cada animal tiene su propio tono de voz, igual que las personas tenemos nuestro propio tono de voz, ¿no? y ellas son capaces de distinguir estas voces en el medio de la selva y poderse reunir y poder hacerse grupos, porque evidentemente, imaginaos, en una selva muy densa, si no es a través del sonido, sería imposible encontrarse los unos y los otros. Como casi todas las citácidas de pequeñito tamaño, pues tienen una vida media aproximada de unos 20 años. También depende mucho de los cuidados y de cómo se tenga, y eso es lo que os quiero hablar, porque es muy importante que se tengan bien en casa. Para que estén cómodas, tienen que tener una jaula amplia. ¿Cómo de grande? Pues siempre lo más grande posible, pero lo ideal es una jaulita que tenga, si es para una aratinga solo, como la que veis en mi espalda, que más o menos tiene unos 50 centímetros por 60 y por uno y medio de alto, donde ellas puedan dar pequeños vuelos dentro. Pero a las aratingas les encanta volar, a todas las citácidas les encanta volar. Entonces, habrá que tener también una habitación amplia o un jaulón más grande donde puedan salir y hacer sus vuelos y poder ejercitarse. Pues la alimentación de estas pequeñas aves no debe ser muy grasa. Cometemos muchos errores a la hora de alimentarlas, es uno de los errores más comunes. Son pájaros de selvas tropicales, donde las plantas necesitan pocas semillas, realmente en su estrategia biológica, por así decirlo. Es decir, en la selva una semilla dura muy poco tiempo, porque al poco de caer una semilla, enseguida ya va a ser un brote, ya va a ser un árbol. Lo que os voy a ver es que todas las especies que viven en climas de selva tropical normalmente necesitan dietas ricas en proteínas, ricas en vitaminas y minerales. Es decir, no necesitan tanta grasa en la dieta y la grasa les suele engordar bastante. Por tanto, lo que haremos es alimentarlas con fruta y verdura. Además, la fruta, procurad que tampoco sea demasiado madura. Ellas prefieren, o debemos acostumbrarles, esa fruta que no es tan madura, porque esa fruta que no es tan madura tiene menos azúcares y, por tanto, le va a engordar menos. Y hidratos de carbono, mucho cuidado. Sobre todo, las semillas tienen muchos hidratos de carbono y mucha grasa que ellas van a transformar en grasa su propio organismo. Y la grasa, al final, va a hacer que el colesterol esté alto y que, al final, pues bueno, tenga un problema de salud. Por tanto, aunque las semillas les gustan mucho, no es bueno alimentarles con excesiva semilla en la dieta. Esto queda bien claro porque es lo más importante para que nuestro pajarito viva todo su potencial de poder vivir. Y, bueno, poco más la jaula, como os he dicho, lo más grande posible, que siempre tenga zonas en las que pueda volar, que es muy importante que pueda volar, y el clima. Otra cosa importante, como os he dicho, viven, haceros una idea, que viven en zonas tropicales de Brasil, en selva de Brasil, donde la temperatura, más o menos, durante todo el año es constante y ronda entre 25 y 28 grados y la humedad relativa es muy alta. Es muy importante para cuidar bien las aratingas que las bañéis y le proporcionéis baños todos los días. Si no les gusta bañarse ellas solas, a veces pajaritos que los ponemos debajo del grifo y se bañan solos, si no quieren hacer esto, cogeremos un spray con agua mineral y la vamos a bañar a diario. Y si no, también podremos poner un humificador para aumentar bastante la humedad del ambiente. Por ejemplo, en España, que es donde estamos grabando el vídeo, en Madrid en particular, es un clima muy seco. Aquí tenemos una humedad relativa que es muy raro que sobrepase el 20 o 30% de humedad relativa del ambiente y ella debiera vivir en un entorno, en un ambiente en el que la humedad relativa ronde el 80, el 90%. Por tanto, para aumentar esa humedad y que su estado general de salud, de vías respiratorias y de plumaje esté sano y esté bien, lo que vamos a hacer es poner humificador, ya os digo, bañar, aumentar la humedad. Y además también el sol. Es otra de las cosas importantes. Si aquí en climas donde tenemos un invierno y un verano muy marcados, pues sí, la primavera y el verano lo pasan bastante bien en el exterior, fuera, en terrazas donde les pueda dar el sol, pero en el invierno, tristemente, el sol aparece en muy pocas ocasiones y además hace mucho frío fuera. Fríos y temperaturas que estos animales no están capacitados para soportar. Por tanto, es buena idea si tenemos dentro de casa, no tenemos mucho acceso a la luz solar directa, que le dé el sol directamente. Y os digo directamente porque el cristal tampoco vale. A través de un cristal no deben tomar el sol. El cristal filtra la luz ultravioleta del sol y los pájaros no son capaces de utilizar esa luz ultravioleta. Por tanto, cuando le demos baños de sol, que sea sol directo, podéis colocar arnesitos y sacarlas a pasear sin ningún problema. Y es buena idea para estos ambientes o estas casas que no tenemos acceso a la luz solar directa, pues coger y ponerles bombillas, que hay bombillas especiales para loros, de luz ultravioleta. Entonces, simplemente como recordatorio, el solecito muy importante, la luz del sol es fundamental para su metabolismo, eso no olvidéis, el baño, hay que bañarlas todos los días y la temperatura que debe rondar entre 25 y 28. Sobre todo mucho cuidado, el calor lo soportan más o menos bien, pero muchísimo cuidado con el frío. Las corrientes y el aire frío les va mal. A veces incluso en voladeras en las que están en el exterior, en climas que son muy fríos, lo que solemos hacer es proporcionarles una caseta, un ambiente que esté cerrado, donde se puedan cobijar de la lluvia, de la nieve, del viento y además incluso algún sistema, una lamparita de infrarrojos, por ejemplo, que les pueda calentar un poco y dar calor y recrear un poco el clima que son el que ellas tienen en su naturaleza, en libertad. Bueno, pues a los aficionados a las citácidas, yo es una de las especies que os recomiendo para empezar, siempre controlando, ya os digo, y enseñando y educándola muy bien para los ruidos y tanto Aratinga hendaya como Aratinga solstitialis son unas de las mascotas preferidas e ideales para niños y para empezar en el mundillo de las citácidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!